Mañana, por cierto, vamos a ir dejando por sentado que Francia lo va a pasar mal, ¿eh? Fijaos la lista de jugadores que han caído con el tema del virus este que es medio constipado, medio no sé qué. Chouameni, Teo Hernández, Varane, Conaté y Coman están fuera de los entrenamientos de ayer, en este caso, día 16 de diciembre. Claro, lógicamente dices, hostia, hostia, que se están cayendo algunos de los chungos, ¿eh? Chouameni, número uno. Varane, número dos. Teo Hernández, que sustituyó a Lucas, número tres. Conaté y Coman mismo. O sea, cuidado que a Francia se le está complicando la final de una manera absolutamente proverbial, ¿vale? Absolutamente proverbial. ¿Puede tener influencia a nivel de desempeño? Pues, hombre, obviamente. Si Argentina tiene a todos sus jugadores al 100% y, por el contrario, Francia, ves que va cayendo, cayendo, cayendo y cada vez pierde más jugadores, pues, lógicamente, lo van a tener jodido y complicado. No sé, no sé qué puede pasar. No sé qué va a ocurrir, qué se puede ver, cuál podría ser el plan B, pero, desde luego, tienen un problema. O sea, tienen un problema y gordo. Tienen un problema y, además, muy gordo porque, lógicamente, no te puedes presentar una final de una Copa del Mundo con medio equipo mermado. O sea, es que eso va a ser una historia grande. Así que, bueno, pues, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué sucede, qué ocurre y cómo se va viendo la situación y el asunto. Pero, ya de aquí a mañana, hombre, espero que hoy sábado tengan ya algún jugador más recuperado para que, lógicamente, puedan afrontar el equipo con más garantías. Y, bueno, pues, a partir de ahí vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No lo sé. Ya veremos a ver cómo se ve la situación y el tema. Pero, desde luego, la cosa va a ir por ahí, ¿vale? Así que, bueno, pues, malas noticias para Francia, que va perdiendo jugadores. Yo espero que alguno, lógicamente, se recupere. Pero, de momento, los jugadores que está perdido son jodidos, ¿eh? El Mundial está mañado para que gane Argentina desde que se llaman los vuelva el sorteo. ¿Tú qué me dices? Hombre, que hay cosas sospechosas y que huelen un poquito mal, sinceramente. Pero, bueno, vamos a creer en la limpieza del Mundial.